Música Buenas tardes gente como están Yo soy Random Mexican Gamer y les traigo aquí Un nuevo video de pelea Pokémon Wi-Fi X y Y Esta pelea va a ser Contra Martín Y o Martín, quien sabe Y podemos ver que tiene un equipo Pues más o menos defensivo Bueno, no, no tanto Está, está más, está Variado Tiene un Pokémon de banco que es Darmanitan Y aparte tiene a Ferrothorn, Gyarados Alakazam, Metagross Y Excadrill Y yo cambié mi equipo de nuevo Siguen intactos Bueno, de hecho Los únicos que cambié fueron a Talonflame y a Miltank, ellos son nuevos Me gusta mucho Miltank, la verdad Es uno de mis Pokémon favoritos Y es bastante bueno Es buen tanque Tengo dos Miltank Uno de ataque y uno de defensa Pero la mayoría de las veces utilizo la de defensa Así que Bueno, empiezo con Excadrill Él empieza con Excadrill Y yo comienzo con Jalucha ¿Por qué? Porque sabía Que él cuando viera mi Mi Galvántula Iba a pensar que iba a empezar con ella Con Galvántula Entonces dije Bueno, él va a querer empezar con Excadrill Sabiendo que yo voy a empezar Creyendo que yo voy a empezar con Galvántula Así que Empiezo con un Counter Y exactamente Fue lo que pasó Ahora Cambia a Ferrothorn Y bueno, aquí Me leyó el pensamiento Buena jugada Utiliza Yo utilizo Hunglos cuando él cambia Y luego Intento utilizar High Jump Kick Y se me olvidó Que casi todos los Ferrothorn Tienen Tienen el estúpido Protect Así que bueno Utilizo High Jump Kick Y por alguna razón No recuerdo exactamente Por qué cambié de Pokémon Supongo que porque vi venir el Bullet Punch Pero ahora que lo pienso No creo que me hubiera hecho demasiado daño Aunque quién sabe Metagross es bastante fuerte Tal vez por eso Por puro miedo Entonces Utilizo Body Slam Porque pues es el único ataque Que tengo para hacer daño Y bueno Vio venir el Body Slam Y cambió a Ferrothorn Que tiene Las Iron Barbs Y aparte Tiene el Rocky Helmet Entonces hace bastante daño Cambia a Talon Flame Y bueno Ya sabía que iba a utilizar Lich Seed O Stealth Rocks Y la verdad Me dio mucho gusto Que utilizara Lich Seed Porque Ah malditas Stealth Rocks Le hacen La mitad de daño A Talon Flame Literalmente La mitad Así que bueno Utilizo Protect Solamente para hacerme Un poco más de daño Con Con la Lich Seed Y bueno Yo estaba previendo Que él cambiara Pero se me olvidó Se me volvió a olvidar Que tiene Protect Entonces utilicé Will-O-Wisp Para quemar a cualquier cosa Que quisiera entrar En el lugar de Ferrothorn Y bueno Utilizo Flare Blitz Porque O cambiaba O se quedaba Con Ferrothorn Y bueno Supongo que decidió Sacrificar a su Ferrothorn Ahm Y bueno Me hace bastante daño Con Iron Barbs Y Rocky Helmet Pero ya me deshice De uno de sus Pokémon defensivos Y aparte Todo el daño De Recoil Es una grosería Ahm Pero bueno Viene Metagross Y bueno Estaba pensando Bueno Más me vale utilizar Brave Bird Para que él No utilice su Bullet Punch Porque si no Si me hubiera derrotado Y Es suficiente Para derrotar a Metagross Un Pokémon Con defensa Bastante alta Y como la cantidad De daño que le hice Fue muy poca Pues el Recoil No Casi nada Básicamente Lo recuperé Con el Con mi Con mis Leftovers Leftovers Ahora viene Y ahora dos Y bueno Me bajó el ataque Con su Intimidate Me va a derrotar Al próximo turno Lo único que me queda Es utilizar Will-O-Wisp Que fue la mejor jugada Porque de ese modo Bajé su ataque Si Bajé su ataque Creo que en dos niveles O uno No recuerdo Creo que dos Y aparte Ese daño residual Pues siempre Es Bien recibido Ahora viene Mil-Tank ¿Y por qué Saqué a Mil-Tank? Pues La verdad Nada más Porque sí Quería utilizarla Entonces Viene Gerdos Y Bueno Ahí Hubiera sido buena idea Sacar a Galvantula Porque hubiera sido Inmune a ese Thunderwave Y le hubiera podido Atacar un Bolt O algo así Pero bueno No importa ¿Saben por qué? Porque él va a cambiar A su Gerdos Va a enviar A su Excadrill Que es mitad metal Y resistiría Mi Mi ¿Cómo se llama? Mi Body Slam Pero yo utilizo Milk Drink Entonces recupero Mi HP hasta el máximo Su Excadrill Tiene el Air Balloon Como la mayoría De los Excadrill Que veo Y ahora Utilizo Heal Bell Lo que me Me recupera De Del Parálisis De la Parálisis Perdón Y ahora bueno Va a empezar a utilizar Swords Dance Y lo que yo hago es Empezar a spamear Con Body Slam Que sé que es Que no es muy efectivo Pero estaba esperando El Parálisis Y después del primer Del primer golpe Consigo la Parálisis Entonces Fue Fue muy bueno Ahora viene Galvantula Y bueno Sabía que iba a utilizar O Earthquake O Rock Slide Así que cambié A Galvantula Para Para que resistiera El primer golpe Con la Con la Focus Ash Y luego utilizar Energy Ball ¿Por qué? Pues nada más Porque sí Y él utiliza Rapid Spin Porque pensó Que iba a utilizar Sticky Web Pero No valía la pena La verdad Utilizar Esta estupidez Sticky Web Sí Ahora Viene Nidoking Soy más rápido que él Y bueno Estaba temiendo Un Earth Power ¿Por qué? Porque Pues Porque sí Pero Previendo Su cambio a Pokémon Utilicé Ice Beam Que pues de hecho Le hubiera pegado Neutral A su Excadrill Pero también le pega Neutral a Gyarados Y bueno Sabía que iba a utilizar Gyarados Bueno Era mi presentimiento Pero No quise utilizar Thunderbolt Pues Por miedo Pero de todas maneras Si cambié a Gyarados Le pegué con el Ice Beam Y luego le pegué con Thunderbolt Que es 4 veces efectivo Y es suficiente Para derrotar a su A su ¿Cómo se llama? Gyarados Ahora viene Alakazam Y Alakazam Es muy rápido Bastante rápido Y Viene Mil-Tank Estaba pensando Que tal vez Alakazam Tendría El Focusage Pero no Resulta ser su Mega Evolución Mira nomás Cuántas 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 Cucharas Cuánto tiempo Se acabaron Bote de Nieve Ok Y bueno Utiliza Side Shock Mala idea ¿Saben por qué? Porque Mil-Tank Tiene una defensa física Bastante más Más alta Que la Especial Pero de todas maneras Es suficiente Para derrotarme De dos golpes Entonces estaba pensando Bueno Ah, ¿Qué más da? Lo bueno Es que traigo Mega Canhazcan Y bueno De un Sucker Punch Lo hubiera derrotado Por completo Viene Excadrill Mega Evolución O con Mega Canhazcan Aquí creo que utiliza Sucker Punch No recuerdo muy bien Probablemente Ah, sí Utiliza Sucker Punch Básicamente me fui a lo seguro Porque Pues normalmente No veo a muchos Alakazam Que tengan Movimientos Que no sean de ataque Así que Bueno Cambia a su Excadrill En vano La verdad Porque pues de todas maneras Estaba paralizado Ahora viene Darmanitan Y estaba pensando Bueno Darmanitan Puede tener Choice Band O Choice Carve Y Estaba esperando Que no fuera Choice Carve Y de hecho No lo es Así que Tengo Airquake Es súper efectivo Le queda como Dos HP Y el pequeñín Se encarga De terminar Alakazam Ahora Utilizo Sucker Punch Porque estoy seguro Que me va a atacar No me puede hacer otra cosa Y bueno Es súper efectivo Alakazam Es frágil Frágil Como el cristal Y un solo golpe Es suficiente Súper efectivo No es staff Pero Nada más que suficiente Entonces Buena pelea Estuvo bastante cerrada Jalucha Pues hizo un buen trabajo Aunque pues Ese Ese Protect De Ferrotron Se me olvidó por completo Pero bueno Entonces Estuvo buena la pelea Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y si es así Nos vemos en la próxima Hasta luego Y pasenlo chido gente Música Música